Hola que han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que, que no eres buena, que, que si tal cosa, que cuando callas, te ves mucho más que hermosa, mujer, que estiga a mirte en mi vida, que, 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 que Bueno, ahí está un poco de Amparo Ochoa, para seguir con la tónica. Bueno, entonces seguimos en México, me dijo Patricia. Sí, nos vamos para México, seguimos va. Adriana Maris Castillo, Guadalajara. Sí, sí. Adriana. Adriana. Hola. Hola, ¿qué tal Adriana Maris Castillo? ¿Qué tal? A sus órdenes. ¿Puedes bajar la televisión, lo que tienes ahí que se escucha de fondo? Son ustedes, pero sí, claro. Claro, lo tenés que bajar y no hace eco, después la escuchás. Sale. Por favor. De acuerdo, listo. ¿Ya me escuchan bien? Ahora sí, bárbaro. Sí, porque es lindo escuchar la voz tuya, ¿no? El eco, digamos. A ver, ¿qué dice Ricardo? No, acá te recibimos con un tema mujer de Amparo Ochoa. Obviamente, seguramente vos lo conoces, Adriana. Y bueno, inmediatamente cuando empezó a sonar este tema de Amparo Ochoa, mujer, como dije, pasamos un fragmento. ¿Se escuchó de fondo? ¿Se escuchó todo el fondo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, de fondo se escuchaba. Se escuchó. Te recibimos con ese. Y una querida compatriota tuya también, compatriota latinoamericana, pero en este caso Lula Medina puso las banderas ahí de México. Lula Medina, las banderas de México. Bueno, Patri, hable con... Adriana, recién también estuvimos con un compatriota tuyo, este... Juan Antonio Rodríguez, ahí en México, ¿sí? ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Por supuesto, yo no me he salido del programa. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. España, Argentina, México, y yo, ahora yo. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes decir de vos? A ver, de ti. Ay, pues, dime las preguntas y yo te respondo. Bueno, este, a ver, ¿cuándo empezaste a escribir? Sí, ve. Ah, ahí está. Válgame Dios, pues vaya que es fácil de responder. Yo empecé a escribir a la edad de 10, 11 años, que fue cuando gané mi primer concurso literario. Mirá vos. De poesía. Mirá vos. Sí, tengo, todavía conservo ese diploma, de primer lugar. Qué bien. De poesía coral desde mi México, querido. Ajá. Y, bueno, y... Y, este, pasan los años, y, este, pues, continué mi vida, ¿no? Claro. Me desarrollé en varios ámbitos del arte, digas, fui modelo petit, en algún tiempo en mi vida. Ajá. Este, fui cantante. Bien. Ya lo canto, por supuesto, pero, pero lo hice, me gustó mucho hacerlo. Es, es una parte muy importante y cuidada que tengo de mí, ¿no? Es algo muy, muy, muy abrazado que tengo. Es, 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 este, algo que me, me siguió en el curso de la vida para, para seguir con, con el ser artista. Este, pasa el tiempo y, y, este, yo escribía, siempre escribía. Me gustaba mucho escribir. No tenía, este, ninguna maestría, ni mucho menos en arte. Ajá. Yo era nata, yo nací artista. Ajá. Tenía, tenía, tenés el don, digamos. Sí, 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 sí. Y, este, de repente, algún día, mi esposo me dijo, oye, hermosa, ¿y por qué no estudias? Este, y, y, nos dedicamos a buscar escuelas y encontré las, que es la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Ajá. Y, este, y ahí me tomé un diplomado y, este, no se me va a olvidar jamás alguno de los, de los maestros. Mi primer maestro se puso a enumerarlos a todos y les dijo, este, tú vas a ser novelista porque tu aliento es muy largo. Ajá. Tú vas a ser poeta y así, ¿no? Sucesivamente. Y voltea y me mira a mí y me dice, y tú, Adriana Mares, sigue escribiendo. Ajá. Ajá. Te mataron el gallo, ¿no? Como se dice en mi tierra. Ajá. Yo me quedé así como medio triste. Después, este, tomé varios cursos más hasta, hasta vine y quitar y, y mis maestros estaban asombrados, ¿no? Eh, yo no estudié como, normal, como todos los demás, este, o como muchos estudian su primaria, o su preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no, no, no. Yo lo mío lo hice ya de adulto. Ajá. Cuando tomé este diplomado, yo ya tenía treinta años, casi treinta años, cuando comencé con este diplomado, este, pero la escritura la, la, la cargué siempre. Y es, eh, ya después me pedían que, que editara mis libros. Precisamente ese maestro que dijo que yo no sé, era para escribir. Ajá. Sí. Y este, después me dijo, aquí está mi tarjeta, este, cuando tú gustes, te edito tu libro de poesía, porque mis maestros de poesía, mi maestro de poesía, le gustaba mucho la, 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 la pluma que yo tengo y, 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 y siempre me presumía. Ajá. Y entonces, le dije, no, mi amigo, soy una persona muy honesta, muy derecha y, y claridosa, ¿no? Y le dije, el día que yo edite un libro, tenlo por seguro que a ti como editor jamás te voy a solicitar. Claro. Rayos. Sí, sí, fui un poquito dura, ¿no? Pero, pero es que él trató de pisarme, porque tal vez no entendía que yo estimo con metáforas. Para mí la poesía es la metáfora de la vida. Ajá. Sí. La poesía, la poesía es la metáfora de la vida. Qué lindo, ¿no? Está buena. Qué lindo eso. Qué linda la... Eso me ha llevado a lugares indescriptibles. Pasa el tiempo y algún día yo leyendo poesía porque no me atrevía. Estaba muy incierta, bastante insegura, la verdad. Y un amigo, un gran amigo peruano, que es mi dupla poética. Nos han nombrado la dupla poética de oro a nivel mundial. Ajá. Este, él me dijo, ¿usted escribe? Yo le dije, sí, un poquito. Le mostré lo que yo escribo y entonces me dijo, esto es oro puro. Pero, permítame, llevarla a grupos. Y me inscribió en varios grupos y con una primera décima de poesía gané un concurso. Y con mi primera publicación, este, en un grupo que se llama Un Canto a la Poesía, me llevaron a una página de trece mil y tantas personas y fue muy aplaudida esa dupla poética. Qué bien. Felicitación. He corrido, muchas gracias. He corrido con, con, no sé si sea suerte porque considero que la suerte es de los tontos, sino más bien con éxito. Sí, 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 sí. Que yo la prefiero porque, porque como que puedo explayarme más, puedo extenderme y puedo darle al mundo un poquito más de mí. Claro, está bien. Sí, sí, de repente algún día, este, después de tres años de estar publicando en Facebook, este, llega a mí el presidente de la Unión Mundial, Hispano Mundial de Escritores y me da el premio mundial a la excelencia literaria. Sí. Bueno, yo me sentí, quería gritar por todos lados, ¿no? Gritando, este, de emoción, porque es hermoso, o sea, no me siento ni más ni menos que nadie, simple y llanamente, este, es algo hermoso que llegó a mi vida. Con esto han llegado muchas cosas más. Estoy armando, este, escuelas a nivel mundial para formar escritores. Algún día alguien se rió de mí. Hoy yo le digo a todos los que están allá afuera con una pluma, vengan. Si ustedes nacen con un don, suéltense, prepárense y denle al mundo productos de calidad. Eso es lo que yo deseo, ¿no? Y, este, tengo el apoyo de varias personas. Y una de ellas, Rocío Herbias Rodríguez, del Perú, que la quiero profundamente. Estamos armando juntas una, una, este, antología latinoamericana que vamos a llevar a Barcelona. Este, este, tengo a Norberto Díaz Vázquez, que es mi mano derecha. Yo soy la presidenta de este, de este diplomado internacional que estamos formando. De estas, de estas escuelas ya tenemos casi nueve países. No, nueve países ya están, este, listos para recibir esto. Vamos a comenzar. Ahorita, por el momento, es, en redes sociales y, posteriormente, ya tenemos universidades donde van a ser hechos los diplomados internacionales presenciales. Muy bien. Muy buena, grata noticia, está bien. Muy buena, está, está muy bueno el mensaje, la invitación que compartimos, obviamente, la, esta, esta mirada la compartimos, aparte, eh, es a lo que apostamos, ¿no? Que no, a no, a no quedarse callados, a escribir, a manifestarse, a expresarse, eh, lo que sale de dentro, eh, y, y, sí, bueno, en parte, vos sabés, Adriana, que me sentí un poco identificado cuando, cuando estaba haciendo la carrera de ciencia política también, ¿no? Eh, en la presentación, eh, en una materia, ¿no? En antropología, eh, en una de las cátedras, ¿no? Eh, dijo tal cosa, no sé, porque trató de modo peyorativo, que ella no estaba acostumbrada a colocar, a regalar diez, y ni siquiera nueve ni ocho, y que cuidaba mucho la, la expresión, y, y me puso el diez. Entonces, por, obviamente, yo había hecho una carrera antes, el de, el profesorado de lengua y literatura, y tenía herramientas discursivas, imagínate, eh, un tipo que lee, claro, con el bagaje, entonces, bueno, como que, eh, sí, porque esa, esa mirada peyorativa que tienen con, para con el otro, eh, no, y, bueno, no es el perfil de este espacio, treinta mil veces literatura, eh, acompaña, está junto a aquel que está consagrado, pero también, con aquel que está haciendo sus primeras, eh, sus primeras armas, mostrando sus primeras, eh, poesías, eh, tratamos de evitar el, el perfil evaluador, o, 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 tratar de, de colocarnos en fiscales universales del universo literario, como para darle la oportunidad a, al menos no en el aire, sí, algún consejo en privado, pero no, no en el aire, eh, ni en este espacio, ni en algún otro taller, o evento que hagamos nosotros, ¿no? Cada quien se expresa como quiera. Perdóname, que te interrumpa, fíjate que yo he sido muy bendecida, muy, muy, muy bendecida, después de tantos éxitos en varias radios internacionales, con poesía social, que es uno de mis fuertes, de repente me dijo José Gambo Gutiérrez de El Barco del Romance Radio y Televisión en Línea que si quería estar con ellos, que si le daba una entrevista le di la entrevista posterior a eso me dijo que le gustaba mucho mi voz que si quería participar en una radionovela y después de la radionovela bueno, se va a volver a repetir porque ha tenido muchos aplausos, la verdad me hizo protagonista porque mi amiga Lula Medina le dijo nada, no, ella no puede ser la sirvienta de la radio novena su voz amerita más y me dieron el protagonico y después de eso me dieron un programa que se llama Poemas y Sentimientos donde declamo poesía de todos los poetas que llegan a nuestro gran barco y después invité a poetas a declamar en otro programa más que me hicieron el favor de darme y que se llama De Romance y Algo Más y hago con Lula Taguina un programa de entrevistas a nivel internacional obviamente que se llama Ellas un café y los poetas y entonces a mí el mundo Dios y el mundo me han regalado mucho amor me han regalado el favor de su presencia en nuestros programas han tenido bastante éxito yo no quiero aburrirlos con lo que yo he hecho sino con la gracia de Dios que me ha que me ha dado esta fortuna de repente Rocío me propone como embajador cultural porque he tenido participaciones y por el trabajo que estoy haciendo de formar escuelas a nivel mundial ¿no? claro seguro vos sabés que es meritorio también el el ser embajadora ¿no? así que sobre todo sobre todo cimentado a ver también Adriana estamos hablando con Adriana Mares Castillo escritora de Guadalajara México como para quien esté se enganchó porque hay gente que se enganchó ahora Santi Pelufo nos está viendo marido es el cherno de Elford Santo Soto nos está viendo nos está escuchando ahora te mando un saludo Santi muchísimas gracias tú sabes que que digamos que a veces se extienden títulos por extenderlos nada más y bueno no sé cuando hay una obra bien vale la pena hacer el embajador porque si no es un fantoche digamos para para decirlo eso es lo que yo no quiero fíjate precisamente yo deseo que este título no esté colgado en una pared o me lo den nada más cuando vaya a Barcelona si yo lo que deseo es que lo que yo estoy obteniendo con mi esfuerzo y con mi trabajo literario porque no soy una una persona novata en esto aunque no haya publicado 20 mil libros yo tengo tres antologías y tengo un libro que se llama Sinergias junto con un español y otros más poetas soy la única mexicana en ese poemario porque muchos dicen antología pero es un poemario de un fotógrafo escritor español que se llama Lucas Blanco de España es excelente escritor y excelente fotógrafo nos obsequió o nos mandó tres fotografías para formar poemas sobre la sociedad claro lo que es mi fuerte lo que es poesía social social así es eso es lo que a mi más me apasiona hacer yo te puedo hacer poesía erótica le hice un homenaje a Argentina tengo grandes homenajes a grandes artistas a grandes escritores dígase Charles Chaplin Antonio Machado le hice a quien escribió el perfume también un homenaje a sus letras que ha sido muy aplaudido hice un poema que ha traspasado fronteras por algo me nombraron la princesa de las letras en el local porque escribí un poema que se llama Ale ¿qué fue de ti? en algún momento si me lo permiten si lo tengo ¿lo tenés preparado? Adriana pero por supuesto te mandamos a ver hay saludos hay saludos porque está la bandera mexicana a full acá en el chat de 30.000 veces literatura si Lula Lula Medina Ángel Antonio Rodríguez Gustavo Adolfo Mar que de acá Argentina un 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 placer escucharte Adriana Mares Castillo bueno Lula Lula Medina sigue con las banderas y bueno mexicana full esa es mi hermana Adriana es una hermana escogida Ángel Antonio Rodríguez te manda un gran gusto saludarte Adriana Mares Castillo la escritora mira la traje Rosy te traje con el pensamiento porque alguna cosa que dijo la compañera Adriana Mares Castillo bueno Rosy Najera del Salvador dice bueno acá aquí estoy presente feliz día del libro queridos poetas y bueno un abrazo Rosy arriba dice arriba México arriba Adriana Mares Castillo muy bien así que Guadalajara Guadalajara bueno hermoso hermoso la verdad que tendríamos que este hoy haber escuchado este alguna de las canciones mexicanas no yo creí cuando hablaste de Guadalajara hermosa que ibas a poner el tema de Guadalajara Guadalajara no 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 porque me gusta me gusta decir Guadalajara suena suena hermoso Guadalajara suena suavecísimo así como me gusta piedra del río eso es lo que significa piedra del río piedra del río y si se nota que es hermoso es hermoso bueno este si queríamos escucharte algún poema si 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 a ver pero yo quería iniciar con un homenaje que le hice a Argentina si me lo permiten si bueno hace dos años escribí este este y se llama nuestro tango muy bien aprendiste a tocar la cuadratura de mi piel en la raíz de un tango mi gardel posonotas ardientes en mi ser tal como lo hiciste vos deshojas de poquito a poquito los sentidos del placer en mi piel ansiosa degustas mis labios de una manera cuasi perfecta absorbiendo mis cavernas eres dulce candela en mis subterráneos arrastrando mis aguas cual río en chisporoteos y son sílabas esternidas que amparan a nuestras noches de placer y son palabras inconsonantes atrapadas en los genios de nuestra obscenidad en la liviandad de tu jungla me convertiste en la enredadera perfecta invadiendo lentamente mis colomos hasta convertirlos en tu esencia ese ha sido uno de mis homenajes para mi querida argentina tengo muchos amigos argentinos muchas gracias muchas gracias entre ellos nosotros claro con todo mi respeto y con todo mi cariño para todos ustedes muchas gracias qué lindo qué lindo la verdad y justo justo arrancamos también al principio porque tenemos una escritora escritora acá matancera que escribe letra de tango y bueno tiene cierta repercusión en el en el exterior nos referimos a Marta Pizzo y la verdad que bueno justo ahí o sea que el tango está todo he escuchado todo el programa yo no me los pierdo cuando ustedes inician yo abro y ahí estoy muchas gracias por hacer el aguante me encanta su programa para estar unidos en esta como es tertulia virtual esta tertulia virtual acompañarnos a la distancia saber que no estamos solos también pensado con ese criterio porque hay muchos colegas muchos compañeros muchos camaradas que están solos están pasando la cuarentena solos y no no estamos hablando de gente muchas escritoras grandes de edad si si al menos acá en la Argentina no y bueno un cariño a ellas también Marilaria Tevez acá en la escritora argentina Adri la escritora argentina Adela Margarita Salas dice Guadalajara hermosa ciudad con gente intépida bellas mujeres y femeninas y un lago de Chapalá Chapalá bellísimo felicitaciones Chapalá precioso bellísimo felicitaciones gracias preciosa un fuerte abrazo de mi alma si me lo permite si siga quiero darles darle a a todos sus de radio escuchas este poema que ha sido muy significativo en mi carrera literaria y que se llama Alepo bueno ¿qué fue de ti? en gruesas gotas subí caen los sueños de una paz arrebatada ¿dónde quedan las risas de nocturnales oberetas truncas por certeros poderigos donde valen más ambiciones que libertad el odio al desastre de malas notas en memores inexpresados deslenguando almas antes libres Alepo ¿qué fue de ti? apocalíptica carnicería en corcheas sin luz por el oro negro dan ganas de tener la batuta en mano derecha y destronar esa magia absurda en el recital doloso arpegios en cara semicurchera aldabas tendrán miedos y caen insomnios por acordes que pinchan pieles mientras desangran ventanas y conciertos perturban recitales sobre Dios huellas pisoteando dignidades por mendrugos de paz esta cachan sopranos olvidan la mordaza no habrá silencios en notas olvidadas el público exige pautas renazca el amor olviden credos levanten telones viva el tenor para todos ustedes con cariño muchas gracias muchas gracias Adriana me parece que está escuchando también perdón que pero también otro joven poeta argentino Joan David Neynabel me parece así que le mando un saludo lo que pasa que sucede que el celular donde filmamos Adriana no lo quiero tocar mucho porque por ahí se desbarajusta la comunicación porque el otro día hice lío y no quedamos sin filmación por tocar entonces llegan los aplausos llegan los aplausos de la Margarita Sala Lula Medina y más banderas mexicanas más banderas mexicanas muy bien bueno ahí andaban mis sobrinos nietos que los amo profundamente que son mis ídolos ajá bueno qué más a ver qué más podemos escuchar Adriana sí claro que sí con gusto voy a leerles un poema que escribí en base fue un reto literario muy importante también para mí nos dijeron que escogiésemos un libro que nos haya marcado mucho y yo escogí el perfume está bien y escribí en base a ese libro este escrito bueno que se llama Utopía de Aromas Huellas en sal parió la mañana aquel hedor a nada trota al patíbulo rechazando escamas muere el alma paredes húmedas por el hambre encierran los miedos de la inocencia cobijan la piel sin el ser utopías de olores curten con natural esperanza dicotomía en las ares disfraz a la lente perpetra perpetra viginal rocío en campos de jazmín y bergamota y erecnal patricio manchan sus pétidas manos sobre sándalos secos y rocas mojadas canta el sol muere el amanecer talan las voces de mil pájaros en trino con la complicidad de polvo y fragancia y por hojas de amor de un amor inexistente que se es que bonito que bonito escuchamos atentamente claro si si estamos escuchando atentamente para no a ver voy a hay un mensaje también de Adela Margarita Salas también la escritora que está escuchando con atención nosotros la conocemos bastante Adela y bueno presta bastante atención está ahí firma a pie del cañón y un abrazo muchas gracias claro vamos pone en el mensaje pone muy padre muy padre y la verdad que sí está muy padre tu 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 literatura no tu propuesta literaria la verdad que muy rica muy rica mi imagen fíjate que yo no antes lo consideraba un poco de soberbia de mi parte el no querer publicar libros mi país mi México que tanto amo al que represento con mucho orgullo este es pobre en cuanto a literatura hay muchos escritores con muchísimo talento de verdad así como fabricamos grandes futbolistas también hay muchísimos muchísimos escritores que están abajo de los libros porque no hay ese amor por el arte por la cultura prefieren publicar un meme con tonteras que leerse un buen libro o que publicar algo que deje al mundo una enseñanza de vida porque eso es esa es la labor de nosotros los escritores dejar una enseñanza no ser el número uno en bestsellers ni tener grandes premios sino dejar una enseñanza de vida cultivar enseñarlos a soñar a viajar pero lamentablemente no hay mucho apoyo por los escritores una de mis propuestas es dignificar al escritor desde mi México bueno acá acá sucede lo mismo acá sucede lo mismo y es triste ¿no? porque yo tengo grandes amigos escritores argentinos peruanos colombianas colombianos que respeto profundamente mexicanos bueno ni se diga está yo Antonito Sack que es uno de de mis hermanos del alma que escribe sin ninguna de maestría en literatura en filosofía ese hombre nació con la pluma en la mano igual te escribe un poema erótico que te escribe un cuento para bebés tiene una imaginación que yo respeto que yo admiro profundamente y es como él hay muchísimos escritores que no son valorados que no tienen un digamos una apertura o quien les sabe el mundo siempre todo lo condicionan y eso es muy triste eso no es correcto claro 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 cuánto tienes cuánto vales y eso no se vale no se vale por eso una de mis labores como escritora y ahora como embajador cultural de México para el mundo claro es algo que voy a hacer que México resione en el mundo y es una de mis labores ¿no? claro 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 sí sí vos sabés que también es algo también aquí compartido no te creas que porque está lo cual país debe ser que en todos lados se cuece nada y acá en Argentina también si vos tenés uno le llega mucha literatura por H o por B siempre como somos difusores el fuerte nuestro por ahí hasta ser difusores si bien somos escritores nos llega mucho material y la verdad que algunos o sea de 10 de 10 que te llegan y 4 serán más o menos como por lo menos del paladar mío ¿no? por lo menos del paladar mío porque sobre todo que encima yo no tengo yo escribo pero yo no tengo ninguna a ver a mí los clásicos no me dicen nada yo no tengo clásicos ustedes escriben fabulosamente ya los he citado pero vos sabés que claro nosotros como nos interesa por ejemplo difundir como es poesía contemporánea digamos ¿no? así como tú toda esta camada nueva de este cuarto de siglo de este siglo XXI digamos para mí es muy fácil porque no me duele no tener bueno por ahí sí Borges sí o alguno significativo ¿no? así muy significativo pero es un puñado no es que hay otros que haberte con todo el respeto del mundo por García Mar que reconozco pero la verdad que a mí no me dice nada no me dice nada y no es sí y por ahí viste 100 años agarré yo te digo para el profesorado no lo elegí en el catálogo que me daban porque en principio digo bueno vamos a ver 100 años de soledad y lo digo con mucha humildad haber despojado de todo prejuicio porque seguramente es el libro 100 años de soledad pero yo leí dos páginas y me aburrió soberanamente digo y mis profesores me decían a mí la literatura que de 100 años de soledad hubieses empezado con crónicas de una muerte anunciada claro todos los libros de Gabriel García Márquez están compilados en 100 años de soledad a mí me costó mucho trabajo porque como les dije anteriormente yo no me hice como muchas personas que estudian todo lo que es acorde propio a su edad yo lo hice mucho muchos años después no me arrepiento porque me ha dado la madurez para poder escribir y ser lo que ahora escribo y soy claro igual a ver igual Adri Adri cada uno se fija sus metas también cada uno se fija sus metas digo que uno se fija sus metas sus propósitos y bueno el nuestro por lo pronto no es ese más que nada estar porque eso ya está no quiero hacer al arte de ni hacerles la barba ni decir grandes cosas pero sí así se dice en mi tierra pero uno de mis sensei grandes maestros de la literatura es Jorge Luis Borges a mí me han me han me ha marcado muchísimo su literatura yo lo he leído y tuve que leerlo tres veces para comprender uno de sus libros al 100% lo que quiso decir quienes han marcado en mi carrera literaria y han dejado mucha huella han sido Jorge Luis Borges Jaime Sabines César Vallejo claro una oportunidad sin soberbia me han comparado con él porque también muchas personas me molean porque no entienden palabras que yo pongo en mis poemas este me han dado ese me han dado varios motes la voz del romance de las letras claro 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 varios motes pero independientemente de esto yo he leído desde libros de superación personal hasta grandes libros de reflexión o sea la literatura es es un globo claro no puedes decir que que los libros de superación personal no te van a servir por qué te sirven estaba escuchando hace un rato a la poeta que escribió ese 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 libro sobre sobre manicomio y todo lo que le pasó y todo lo que vivió este todo todo eso nos ayuda de verdad como escritoras tenemos que absorber cada libro que caiga en nuestras manos ¿cómo vas a escribir sobre un médico si quieres si quieres hacer un guion de de películas de televisión si no te empapas de lo que hace un médico si tú quieres hablar sobre un médico tienes que aprender a leer de todo y absorberlo y aplicarlo en los espíritus que hagas no ser común y siempre escribirle la pasión y el amor yo los he leído a ustedes y los respeto porque de verdad yo no le hago bandero bandera a nadie Adriana Márez Castillo es una persona muy honesta y derecha yo respeto las plumas que se que se abriesgan que que no escriben el común porque nunca serán comunes y ustedes son ese tipo de personas por ello mi respeto de verdad muchas gracias muchas gracias por la la deferencia querés compartir gracias por ayudarnos a pensar yo te yo tiro alguna cosa como para que para que los autores que nos comunicamos nos ayuden también a a pensar a tirar ¿no? puntas de análisis de 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 reflexiones futuras digamos ¿no? cada uno que se que tome deje según sea según prefiera ¿no? y te agradecemos tu colaboración también en ese sentido ¿alguna poesía más que tengas que quisieras compartir que decís pues tengo tengo unas unas cuantas ahí déjenme tomar mis gafas porque todo hace hace este mella ¿no? en tantos libros leídos hice una antología bueno y participé de una antología con este poema soy México y folclor soy América Latina sí señor mi raza está unida a ti hermano sin importar el norte o el sur donde confluyen nuestras sangres mis líneas no distinguen jerarquías sociales pues las hago para compartir injusticias sociales grita en mi voz tu voz América de mis caminos ser natural de mi pueblo o el tuyo eso nada cambia la gloria de ser nativo lleva mi historia vencada en el lomo nuestras selvas y faunas dan oxigero y vida tenemos gran compromiso como latinos del mundo uniendo fuerzas podremos salvarles démonos la mano y en un círculo de amor hemos de lograrlo uses huipi o bata cubana churraguayo y sombrero de paño chucho o cosma quizás palangana de frutas que te distingan liqui liqui o ponchos en tus espaldas tal vez el tío sam o una cuerponeta la piel cubierta de reno o un garboso traje de chico blanda cada uno lo porta con orgullo y casta somos américa me queda claro sonrisa hermana te invito a mi casa y si lo deseas ir a la tuya que una misma soy soy méxico y folclor soy américa latina si señor la verdad bellísimo 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 adriana amares castillo de méxico ahí está como diría recordaba recién adela y salas muy padre la verdad bellísimo aparte tenés una voz hermosa la verdad que si por eso perdone estuve un poquito esta no es totalmente mi voz he estado un poco enferma un día y medio de sosiego sin tocar celular ni redes sociales para poderme recuperar porque he estado un poquillo enferma de mi garganta y tengo como 60 años esperándome para que les regale a mis amigos poetas les gusta que yo les haga este que les declame sus letras en mi en mi humilde voz en mi humilde voz verdad hermosa aquí estoy para dar y ser lo que soy muy bien muy bien te agradecemos te agradecemos a mares adriano mares castillo esta comunicación este haber compartido con nosotros este momento también bueno tenemos el privilegio la deferencia de haber sido embajadores culturales compartimos esa esa suerte digamos de ser embajadores culturales de la de la CESAR de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas que tiene sede que tiene sede en Barcelona España bueno no antes de que me corten déjenme dejen de comprometerlos al aire quiero que sean mi voz y que me ayuden en estas escuelas que estoy formando en Argentina ya tengo a una embajadora de la paz que es María Herrera para apoyarme en esto de la escuela y quiero gentes como ustedes que son derechas que son honestas y que tienen una bonita trayectoria de respeto que hay mucha gente que los admira que los sigue y vamos haciendo cosas juntos si Adriano si si nos comunicamos por Inbox si si y y como ustedes me interesa en este proyecto que estamos armando Norberto Díaz Vásquez y una servidora junto con un grupo más de personas ya tenemos el primer la primera escuela formada ya tenemos hasta la universidad en el Perú se ha parado un poco por esto del coronavirus lamentablemente ha dañado a todo el mundo si si pero pero lo vamos a hacer virtual primero si y entonces me gustaría contar con ustedes como mis amigos embajadores si me permiten esta palabra si no hay problema no hay problema como no hablamos en privado y que formamos esto no si 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 como no está buena la idea y aparte se le brinda se le brinda herramientas a los compañeros a los colegas camaradas amigos escritores y aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las letras no bueno agradecemos a Mares así es a Mares a Mares a Océanos sí oceánicamente agradecemos bueno yo más que agradecida bendecida con su presencia en mis vidas con sus presencias en mi vida bueno muchas gracias bendiciones gracias por este amor bueno muchas gracias bueno cuídate la garganta cuídate la garganta con jengibre ¿sí? y miel hablamos en privado ahí está bueno seguimos en privado abrazo hay un montón de saludos chau chau un montón de saludos bueno allá hay en el pero bueno a ver aplausos para bueno para todos Leandro Leandro no perdón Leandro Leandro da Silva dice cuánta intensidad en la poesía de Adriana habla con respecto a la poesía de Adriana Mares Castillo dice cuánta intensidad se puede ver en la imaginación una película de lo que lee abrazo grande para ella para Adriana Adriana Mares Castillo que recién terminó con comunicarnos nos manda saludo Omar Martínez Mesa felicitaciones un gran saludo de la mitad del mundo mi lindo Ecuador Ecuador turcal no tampoco para secret manages sino de la mitad del mundo Gracias por ver el video.